Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo aplico el Melted tono Sugar de Too Faced Si visteis el último vídeo blog del canal, pues estuve en Sephora y Alberto me maquillo con productos de Too Faced y con novedades Y yo me enamoré de este Melted, es un poco Barbie Malibu, ahora lo vais a ver, pero la verdad es que me encantó el tono Entonces, para hacerlo un poco más ponible, así para el día a día, sin que sea muy escandaloso Os voy a enseñar cómo lo maquillo, que lo que hago es combinarlo con un lápiz nude, pero subidito de tono Este es el tono Have to Habit de MAC, me parece que es una edición limitada, pero bueno, seguro que tenéis tonos muy similares Y bueno, pues así me odiáis un poco y vamos abriendo un poco boca con lo que va a traer Too Faced a partir de Mayo Y nada más, es un tutorial muy rapidito porque es solamente de labios, ya veréis el maquillaje y el peinado, está grabado O sea que estará todo por la caja de información, junto con el esmalte, todas estas cosas, siempre está todo en la caja de información Pero vamos allá con este tutorial rapidito de labios, hoy, hoy labios, es lo que hay Bueno, comienzo como os he dicho con el lápiz Have to Habit de MAC Voy a perfilar todo el labio Me voy metiendo un poco dentro del labio Vamos, que no solamente lo perfilo, sino que relleno también un poco Relleno todos los laterales Los lápizes de MAC son bastante secos O sea que, bueno, cuesta un poco trabajarlo Es mejor tener el labio totalmente seco, sin bálsamo ni nada, porque si no, no se adhiere En el videoblog que os comentaba, Alberto me probó un lápiz de Too Faced Y me encantó Iré muy pronto a por él Lo sé Voy a utilizar un pincel sintético Este es el Pro 74 de Burlesque Y vamos allá con el Melted en el tono sugar Lo que voy a hacer es comenzar desde el centro hasta el exterior difuminando con el lápiz Es que mirad que clarito es Esto solo Pues eso, es muy malibu Me encanta Lo que voy a hacer es que me voy a poner en el centro Y voy a bajar un poquito Haciendo como rayitas Para terminar de integrarlo lo hago directamente con la yama del dedo a toquecitos Y terminando un poquito más de intensidad justo al centro Hago dos pequeñas marcas separadas que van a darme un poco de efecto voluptuoso al labio Lo mismo arriba Y lo mismo arriba Para terminar de integrarlo Voy a utilizar el Pro Longwear Concealer de MAC Lo utilizo el tono NW20 Y un pincel sintético pero plano Este es de Burlesque El Pro 49 Y voy a perfilar por fuera el labio Este voy a perfilar así pero también repito De probablemente como한 en este lado Quisiera por fuera el labio Este voy a perfilar asíperamente por fuera para definir el labial, lo podéis hacer con cualquier labial, sobre todo por ejemplo con tonos rojos, para que quede súper definido el borde por arriba tampoco tanto, me gusta más que quede definido el de abajo, el de arriba no mucho pero un poquito sí que le voy a dar de corrector y ya estaría así quedaría, es un poco pues como os digo, para ir abriendo boca cuando lleguen los melted de tu face este tono sugar a mi es que me gustó mucho sabía que iba a caer, al final pues me lo han mandado, pero si no es que me lo habría comprado porque me encantó y bueno, para que veáis un poco como lo combino con un perfilador que a veces hay que romper un poco las normas, porque esto de decir de no utilizar un perfilador más oscuro que el labial, pues bueno, depende en este caso sí, para integrarlo con él y darle un poco de volumen es la manera en la que yo aplico a mí me gusta verme así con él, sí que es verdad que es un poco 90 el tema del perfilador un poco más oscuro pero bueno, tampoco es un marrón súper oscuro es simplemente para dar un poco de volumen, espero que os haya gustado este mini vídeo de hoy de labios, ya me comentaréis a ver qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!